Ahora el cuidado de tu salud es mucho más fácil. Descarga la aplicación Alegra Med Misiones y el parque de la salud estará en tu celular. Te registrás con tus datos personales. Al ingresar, presiona el botón Más para tener una llamada con la Guardia Médica. Ahí verás cuánto tiempo de espera hay. Una vez realizada la consulta, recibirás en la app el certificado del diagnóstico y la receta médica digital para que puedas ir a comprar tus remedios. Estés donde estés, Alegra Med Misiones te acompaña.